En septiembre, el déficit fiscal acumulado de los últimos 12 meses se redujo a 1,6% del PBI, menor en 0,1 puntos porcentuales al del mes anterior. El déficit económico del sector público no financiero ascendió a 1.353 millones de soles en septiembre, menor en 703 millones de soles al registrado en septiembre de 2018, principalmente por los mayores ingresos corrientes del Gobierno General, tanto tributarios como no tributarios, lo que fue atenuado por los mayores gastos no financieros, corrientes y de formación bruta de capital. La formación bruta de capital del Gobierno General aumentó en 7% en el mes, debido al mayor gasto de los gobiernos subnacionales, en particular de los gobiernos locales.